En el marco del Día de la Bandera se realizó un acto cívico en el Parque Juárez de Comalcalco, donde estuvo presente Javier May Rodríguez, presidente municipal de Comalcalco, sus regidores, directores de áreas y escoltas de los diferentes niveles educativos. Asimismo, se dio una reseña histórica de nuestro lábaro patrio por la licenciada María Isabel Padrón Balcarzar, directora de programación. Desde su nacimiento, la bandera nacional ha unido a nuestros compatriotas en los momentos más difíciles de la historia. Nos ha guiado por el camino de la honestidad, la justicia y la esperanza, recordándonos que los mexicanos nacimos con el valor, la capacidad y la fuerza para enfrentar las situaciones más adversas y salir triunfantes. Estamos reunidos en esta plaza cívica para honrar al más sagrado símbolo de patriotismo en nuestra nación, pues en ella se encuentran arraigados los más valiosos momentos históricos del país. En la mente y al corazón de cada uno de los mexicanos, cuando pensamos en el concepto de patria, el águila devorando a la serpiente, es el primer pensamiento que está presente en nuestra mente. Posteriormente, el presidente municipal dio el abanderamiento a cada una de las escoltas de los niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad, mismo que con gusto y beneplácito fue colocada en cada abanderado de las escoltas. Y es así como se conmemoró un aniversario de nuestra bandera, nuestro símbolo patrio, que nos representa en cada rincón de nuestro país, municipio y comunidades. Con información de Canal 10 de Comalcalco, para Poder Informativo, Sistema Integral de Noticias, Gustavo Moreno.